... Esto es la primera vez que los chicos de una villa pueden verlo. Entonces pueden llegar a ver en Palermo, en la sociedad rural, alguien que tiene poder para poder pagar una entrada, pero esto no lo pueden ver. Bueno, yo te juro que hasta que no lo vi hoy, no creía. No creía en el sentido que es la primera vez que me pasa. Pero bueno, se ha llevado una tarde maravillosa, la han pasado muy linda. La División Retiro de Policía Metropolitana hizo su presencia, trayendo un donativo para los chicos, que son golosinas y algunos regalos. Me gustaría felicitar y agradecer, porque esto no se ve todos los días, la buena predisposición para con los chicos carenciados, más que nada, de la Villa 31. Nosotros llevamos 31 años en la Villa 31, trabajamos en lo que es prevención de drogas y de delincuencia, recreación y juego para niños. Bueno, contanos un poco cómo fue la participación de la Policía Metropolitana y qué cosas se trajeron para compartir con los chicos hoy en el Día del Niño. La participación nuestra fue, fundamentalmente vino la banda de música, que hizo un show espectacular, los chicos bailaban, las madres también, súper contentos. La verdad que un lujo la banda que tenemos. Y después vino la edición Canes, hizo todo un espectáculo, atravesando objetos. Un chico se escondía en una caja y lo rescataba un perro. Los chicos estaban fascinados, amaron los perros, la verdad, muy bueno y muy divertido. Así que la verdad fue como un trabajo en equipo entre la administración y la policía y la verdad que salió espectacular y los chicos súper contentos.